Hoy voy a hacer un aeropuerto. Y no, ni me he vuelto loco ni mis vídeos van ahora de ingeniería aeronáutica. Este es uno de los platos más famosos de Perú, y lleva ese nombre porque se popularizó en los puestos que había cerca del aeropuerto de Lima. Es un arroz frito mezclado con tallarines, sencillísimo de hacer y muy parecido al arroz tres delicias de aquí, un acierto seguro. Vamos a comenzar cortando en cubitos un poco de pechuga de pollo y a marinarlos con un chorrito de salsa de soja, una pizca de azúcar y una pizca de sal. Picamos cuatro cebolletas chinas, separando la parte blanca de la verde, tres dientes de ajo muy finito y la misma cantidad de jengibre fresco. Vámonos al fuego, lo primero que vamos a hacer es una tortilla finita con dos huevos batidos. Cuando estén completamente cuajados, los sacamos y los cortamos en trozos. Sartén sobre fuego alto, aceite de girasol y añadimos el pollo, el cual vamos a cocinar 3-4 minutos, hasta que esté hecho. Lo sacamos, añadimos el ajo, jengibre y parte blanca de la cebolleta, los sofreímos 30 segundos y añadimos un puñado de brotes de soja. Lo salteamos, añadimos el arroz y los tallarines, mezclamos, una cucharada de salsa de soja y otra de salsa de ostras, que en Perú se llama salsa de ostiones y me hace mucha gracia. Mezclamos de nuevo y solo falta el huevo, el pollo, la parte verde de las cebolletas, un chorrito de aceite de sésamo y sal al gusto.